Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Mesa, soy boxeador profesional y el día de hoy en esta cápsula de Sportline.cl les quiero mostrar los distintos tipos de detalles y diferencias en los sacos de Everlast. En Sportline hay mucha variedad de sacos y mis alumnos y seguidores siempre me preguntan cuál es el más óptimo para entrenar en casa. Pero la verdad que no hay ninguno en particular, sino que va a depender de muchos factores. Pero en esta cápsula te queremos enseñar y mostrar en detalle para que tú puedas elegir tu mejor opción. Lo primero que debes saber es de que en Everlast existen dos tipos de materiales, que es el eco cuero, el nevatir y también el policamba, que como su nombre lo indica están fabricados entre una mezcla entre poliéster y PVC. Este es el saco nevatir, el cual es de piel sintética de alta calidad, que también es liso, también permite que resbale el guante si alguien no sabe golpear, evitamos una lesión y dañar también tu guante. Es importante destacar que no es un saco para el exterior, porque corre el riesgo que se quemen con el sol tanto las correas como el mismo saco y que se deteriore con la humedad en el invierno. Los sacos nevatir están en distintos diseños, colores y en tamaño desde los 55 centímetros a los 120 centímetros. Este saco es el policambas, el cual tiene textura porque es una mezcla entre poliéster y PVC. ¿Qué quiere decir esto? De que es una tela de poliéster cubierta con PVC. La característica de esta materialidad es que tener esta composición es súper resistente a los desgarros. Al igual que los sacos nevatir, los policambas están en distintos colores, diseños y tamaños desde los 80 a los 120 centímetros. Adicional a los ya nombrados, en Swordline.cl existen cuatro tipos de sacos con distintos tipos de características. Este es el saco PowerShot, el cual cuenta con la tecnología Evergel, que son estos saquitos que se encuentran acá, estratégicamente ubicados, donde representan la cabeza y el torso de los rivales, y están hechos de gel para poder proteger tus nudillos y manos. Este saco está en 120 centímetros y 167 centímetros. Este es el saco Cardioblast. Es un material sintético, texturizado, es más pequeño que los tradicionales, y este está en color rosa. Yo le regalé uno a mi sobrina y es ideal para espacios pequeños. Este es el saco MMA. Es un saco muy especial y recomendado 100% para quienes practiquen con rodillas y patadas. Tiene en la parte inferior una cápsula de espuma para poder proteger tus rodillas y piernas, y también tiene una manija a los lados para quienes practican Muay Thai. La tecnología C3 se refiere a este envoltorio de policambas resistente que está relleno de espuma, lo que da una mayor amortiguación y dispersión de la fuerza, y a la vez protege tus nudillos y manos. Todos los sacos Everglas incluyen cadena y el mosquetón para colgarlos. En general pueden ver que todos los modelos están hechos y diseñados para brindarles una mayor experiencia, para que puedan entrenar cómodamente y puedan escoger el modelo que más les acomode a ustedes. Bueno, espero les haya gustado la cápsula sobre los sacos de boxeo, ya tienen todas las herramientas para poder escoger el mejor saco para su entrenamiento. Y déjenme en los comentarios sobre qué producto de Everglas les gustaría que habláramos en la próxima cápsula de sportline.cl. Así que les mando un abrazo grande y sigan entrenando.